Este proyecto de Indian Beatles nace de una idea que trae Natalia de hacer coreografías de danzas clásicas de India sobre los temas de las Beatles. Entonces pensamos que era una forma de por ahí desde esas melodías más conocidas para nosotros, para este lado del mundo, poder mostrar estas formas de arte de India, tanto la danza como la música. Una de las metas o las finalidades es justamente ser nosotros un medio a través del cual pasa el arte. Entonces tenemos que entrenar durísimo y muy fuerte y después entregarlo y simplemente que pase por nosotros. Las coreografías están hechas de estilos clásicos, Bharatanatyam, Kuchipudi, Orisi. Y la música tratamos de llevarlo lo más posible al lenguaje de la música de la India. Ya sea desde la forma de tratar las melodías a los instrumentos con los cuales hacemos la música. Un día habíamos terminado de hacer el ensayo y estábamos comiendo algo, bueno, se había hecho medio tarde. Y yo, bueno, me levanté para poner un poco de música y me di vuelta y eran como 30 personas. Es como una idea para materializarla, realmente se necesita del trabajo de todos. Cada uno trajo lo mejor que tenía para dar y para aportar en ese momento, en ese espectáculo y creo que eso se vio, eso se notó. La experiencia del ND Teatro nos dio la posibilidad a todos de poder también contar quiénes somos. O sea, cada uno de los bailarines pudo expresar, muchos hasta por primera vez, pararse en el escenario y compartir con ese público el trabajo que cada uno viene haciendo. Entonces fue como algo realmente muy conmovedor para todos. Queremos seguir mostrándolo, seguir comunicándolo, en lo personal es algo en lo que creo. En realidad es un mensaje, muchos de los comentarios que recibimos de las funciones es que hubo momentos de mucha conexión con uno mismo. Entonces eso es lo que queremos que siga sucediendo. ¡Gracias!